Este programa lo convenimos el año pasado con las PAO Harvard y está dentro del marco del convenio de desempeño de armonización curricular y que básicamente se trata de proveer de capacitación a nuestros académicos y docentes en todo lo que tiene que ver con metodología activa, nueva enseñanza, nuevo proceso de enseñanza, aprendizaje en el aula. Básicamente se incumplir dentro de ese objetivo. El módulo 7 estaba enfocado en medición en términos de planear porque tienes que medir lo que estás haciendo. El módulo 8 es cómo cuando surgen obstáculos, cómo tú los abordas. Entonces este módulo está muy concentrado en buscar soluciones just in time. Y también en lugar de depender en expertise de personas que son extranjeras, que no están dentro del contexto, reconocer que todo este tipo de habilidades, que todo este tipo de obstáculos, quienes están más capacitados para resolverlos son los mismos profesores. Entonces crear estos grupos de apoyo para que ellos puedan enfrentar y solucionar todos estos obstáculos. Esa es la parte de esta, la tercera, si quieres te digo, la tercera fase. La verdad es que estos dos módulos de la fase 2 han sido súper importantes para poder ir buscando soluciones a eventuales problemas que nos han ido surgiendo en la aplicación de la estrategia de aprendizaje que hemos diseñado. Nos ha permitido a lo mejor intercambiar ideas y poder resolver en conjunto entre los docentes las dificultades que podríamos tener.